Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy en Colombia y en varios países del mundo celebramos la exaltación de la Santa Cruz. En los países que hoy no la celebran, la celebrarán el próximo 14 de septiembre. ¿Por qué dos fechas? En esta reflexión les explico por qué. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Juan capítulo 3 versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Como les decía, en varios de nuestros países se celebra en ese 3 de mayo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y en otros el 14 de septiembre. Son dos fechas opcionales que tiene esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La primera, la del 3 de mayo. ¿Qué pasó un 3 de mayo? Resulta que un 3 de mayo del año 311 aproximadamente, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, halló la cruz en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. De hecho, después de muchas y muy profundas excavaciones, se encontraron tres cruces, la de Jesús y la de los dos ladrones. ¿Cómo distinguir cuál era la de Jesús? Pues, llevaron a una mujer agonizante, para que ésta tocara las cruces, y así saber cuál de todas era la cruz del Señor. Al tocar la primera cruz, la enferma se agravó. Al tocar la segunda, quedó igual de enferma. Pero al tocar la tercera cruz, la enferma recuperó instantáneamente la salud. Y fue así como Santa Elena, y el obispo de Jerusalén, Macario, y miles de devotos, vieron con la cruz del Señor. Y entonces la llevaron en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Curiosamente, por el camino, se encontraron a una mujer viuda, que llevaba a su hijo muerto a enterrar. Le acercaron la cruz al muerto, y éste resucitó. Por eso, y por muchos siglos, se ha celebrado en Jerusalén, y en muchísimos sitios del mundo, la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz, el día 3 de mayo. La segunda opción es el 14 de septiembre. ¿Qué pasó un 14 de septiembre? De acuerdo a la tradición, después de que en el siglo IV, la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino, encontrara en Jerusalén la cruz en la que muriera nuestro Señor Jesucristo, la reliquia permaneció en la ciudad de Jerusalén hasta el año 614. En ese año 614, la cruz fue robada por los persas en calidad de trofeo de guerra. Años más tarde, el emperador Heraclio la rescató. Y el día en que la cruz retornó a la ciudad de Jerusalén fue el 14 de septiembre del año 628. Por tanto, el 14 de septiembre se celebra el acontecimiento del retorno de la Santa Cruz de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Y por eso hoy tenemos las dos opciones para celebrar la exaltación de la Santa Cruz. El 3 de mayo, el día del hallazgo de la cruz del Señor, o el 14 de septiembre, día en que retorna la cruz a Jerusalén después de haber sido recuperada. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.